Santa Fe Radio, 91.1, los reportajes imprescindibles para escuchar en la mañana de la Gran Radio de Santa Fe. Vamos a hablar de la región, lo anticipábamos hace algunos minutos, tenemos que hablar de la ciudad de Rafaela, este caso judicial, el caso Glariá, porque hace minutos te contábamos que se conoció la condena. Y para ampliar las informaciones que saludamos a nuestro colega Sergio Bochetto, que está en línea. Sergio, bienvenido a Aire de Santa Fe, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Buen día. Buen día para vos, para todos. 12 grados la temperatura aquí, mañana muy, muy, muy fría en la ciudad de Rafaela, viento nublado. Sí, como decías bien, se conoció la sentencia hace minutos en el segundo piso de los tribunales aquí, y la doctora Cristina Fortunato, la titular de este juicio, el doctor Esteves, que otra vez estuvo desde Tostado Online, y el conjuez Sergio Beceiro. Estaban la familia, papá, la pareja, la hermana, una de las hermanas, las abogadas defensores, estaban los dos imputados, Miles y Perea, el doctor Vigo. Cuando cuatro años y seis meses de prisión, los jueces lo encontraron penalmente responsables como coautores por robo simple. Coautores por robo simple, esto quiere decir que no relacionaron este robo a dos menores, cuando tenían 16 años y 6, a los dos menores que lo lastimaron, que le pegaron, con el posterior accidente de Gonzalo, hay que recordar que Gonzalo estaba parado en los semáforos ahí de Roques en Peña y Mitre, él iba a cobrar algo, 31 de diciembre del año 2019, y estos chicos corriendo, el hermano mayor, el de 16 años, porque lo había corrido a Milesi, por varias cuadras, le pidió ayuda a Gonzalo, Gonzalo lo persiguió por Roques en Peña, agarraron por triunvirato, él se le pone a la par, una patada, se caen ambos, los dos delincuentes, y se cae Gonzalo con tanta mala suerte que Gonzalo impacta con un auto que estaba estacionado ahí, estos dos delincuentes se levantan, uno lastimado, el otro, Milesi, le dijo qué haces hijo de Peña y le tiró una patada en la cabeza, Gonzalo no le pegó, lo rozó, Gonzalo ya estaba agonizando, bueno, el dato, un atestido, una señora que escuchó el accidente que fue, que le preguntó cómo se llamaba, él le dijo toque celular y llame a mi papá, y las últimas palabras de Gonzalo fueron, mirá lo que me pasó por hacer el bien, bueno, te lo quise resumir para poner a la gente en auto, ¿no? Bueno, porque aparte, Sergio, son los casos de que por ahí ocurren en cualquier ciudad, y viste que siempre dice, bueno, fue a la vista de todos y nadie hizo nada, en este caso, quien terminó perdiendo la vida intervino. Claro, 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 él, viste cuando, y esto lo digo con todo respeto, viste cuando, bueno, estamos en miedo y no voy a decir nada, pero viste cuando te dicen, no, hay que comprometerse, claro, nos tienen que ayudar porque nosotros solos no podemos, viste la famosa frase esa, bueno, Gonzalo se comprometió, la doctora Cacina, que hace su trabajo como abogada defensora, en los alegatos, dijo más de una vez que el principal responsable había sido Gonzalo por la temeridad de sus actos. Bueno, cuando terminaron los alegatos el lunes, el Código Procesal Penal nuestro nos da la posibilidad de que pueda hablar el damnificado a alguien de la familia, ¿no? Y el papá dijo las primeras palabras, dijo, quiero recordar algo, ¿no? Que el principal perjudicado es mi hijo que está muerto. Bueno, se esperaba de esto, a mí no me sorprende, esta decisión que estuvo en los alegatos. Sergio, para repasar entonces, los condenados son dos personas jóvenes que no fueron condenados por homicidio, sino por... Fueron condenados por robo simple. Por robo simple, claro, el primer hecho que cometieron. El primer hecho cuando le robaron a dos menores. Claro. Claro, a ver, hay que recordar esto. La noche previa, Cristian Milesi con un fray trucho de otro hombre, pactó una venta, una compra de celular con este chico, el de 16 años. Primero en un barrio, después lo pactaron en los baños de la zona de Eucaliptos, acá en Roques en Peña, en Rafaela. Bueno, ahí, según los chicos, le pegaron tanto a él como al hermano menor. Milesi le robó el celular, salió corriendo. El hermano lo persiguió por varias cuadras. Milesi llega donde estaba Perea, que lo estaba esperando. Dijo, vamos, vamos. Perea se va en la moto en contramano por Roques en Peña, hacia Boulevard Santa Fe, y ahí lo encuentra a Gonzalo, que estaba parado en los semáforos, y le pide ayuda. Bueno, estos dos personajes delincuentes estuvieron presos, tuvieron casi dos años en Coronda. Por eso ahora está la duda, y la verdad que lo estuve chequeando, estuve chequeando si tienen que quedar presos por un tiempo o no. El fiscal había pedido 16 años, 4 meses y 6 meses. Serían 54 meses, las condenas se compuntan por meses. El Código Penal dice que cuando vos cumplís un tercio de la condena, un tercio, podés pedir la libertad condicional. Por ejemplo, si vos tenés una condena de 3 años, a los 8 meses podés pedir la libertad condicional. Habría que hacer un cálculo, ¿no? Bien, bien. Cuatro meses, ¿cuántos estuvieron ellos detenidos? Si hoy quedan detenidos, hoy quedan detenidos, o hay que esperar la sentencia firme, o ya se consideran libres porque se computan los dos años que estuvieron presos. Tal cual. Bueno, déjame decir, Sergio, que mientras vos haces tu relato y nos contás justamente cómo se terminó desencadenando, nosotros estamos repasando el momento de la parte de la persecución, con cámaras que hubo, y ese, bueno, vemos el impacto del conductor de la moto de Glaria contra el vehículo que estaba estacionado, es muy fuerte, como que además rebota, ¿no? Impacta y rebota algunos metros, e incluso el auto se va hacia adelante. Sí, sí, sí. Y ahí se da ese diálogo que vos decías, ¿no? Entre las personas, los delincuentes, que le habían robado a los menores, o habían estafado a los menores, y ya Glaria que estaba tendido en el piso, incluso Glaria que tiene casco, pero recibe una patada. Que la justicia, en definitiva, termina entendiendo que no fue la patada que le quitó la vida, ¿no? No, 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 para nada. Claro. Para nada. Mirá, yo te cuento de eso, José, yo lo viví casi ahí, ¿eh? En el momento, en el momento, yo llegué ahí y vi cuando le estaban haciendo reanimación. O sea, estuve a 15 metros, nunca me voy a olvidar de ese día, más allá de la relación de familia que tengo, ¿no? Y bueno, lo vi ahí cuando le hicieron la reanimación. Bueno, lo que sí me dijeron recién, charlé así algunas palabras. Tenemos una nota ahí con Gustavo, pero hablé algunas palabras con Diego Vigo, el fiscal, el que fue fiscal regional hasta hace poco, y me dijo que van a apelar, que van a apelar, que van a apelar. En cierta manera estaban conformes, porque, bueno, se llevó a un juicio, hay una condena. No sé si cómo estamos con el tiempo. Vamos a repasar, Sergio. Lo que decía papá. Sí, justamente, vamos a repasar ese testimonio. Recordame, ¿quién habla entonces? ¿El papá? Gustavo, Gustavo le haría el papá. Al lado de ellos estaba toda la familia, una de las hermanas, la otra hermana está en Italia. Dale. Fueron condenados por robo y eso es un poquito lo que nos deja, ¿no? Que la vida vale menos que un robo en este caso. Esto está en pleno desarrollo, ¿no? La condena no está en firme. Decirle que nos queda, por lo menos, la tranquilidad de estos condenados nos quedan sueltos, ¿no es cierto? Que van a ir presos, y acá van a la cárcel. Creo que, por lo menos, algo vamos despacito, nos va demostrando la justicia que está trabajando. Claro, el doctor Vigo recién nos explicaba con sus fundamentos qué va a hacer la apelación y por qué la va a hacer. Porque desde el primer momento Fiscalía sostiene esta postura y se asienta sobre esa postura que está muy justificada en el sentido que la doctora Capitanio ya pensaba lo mismo, después pasó todo el caso al doctor Loyola, pensaba exactamente lo mismo y peleó por lo mismo. Ahora le toca al doctor, con 22 días nada más, pudo preparar todo el caso, pudo presentar y juntar a todos los testigos y también piensa con certeza de que fue un homicidio en ocasión de robo, así que sí, van a apelar. Yo no sé si estábamos tan esperanzados en la condena de 16 años, estábamos esperanzados en que se iba a condenar y que se iba a juzgar todo lo que pasó, pero no nos olvidemos que estamos en la justicia, en la Argentina, perdón, y con una justicia que todos los días nos deja mucho que desear, así que un poquito más de lo mismo. El mensaje que queda es ese, que no hay que comprometerse, que no hay que meterse cuando ves otro robo, que no hay que... y no es así. Vos fijate que la sociedad entera se compromete y todos los días quedan que los detienen hasta que llega la policía porque le estaban robando a un vecino, que estamos todos muy comprometidos por una sociedad distinta. Y eso es lo que tenemos que seguir luchando y tenemos que seguir peleando. Que la vida de Gonzalo no se fue en vano y lo vamos a seguir peleando y demostrando que fue así. El juicio terminó pero está todo... al apelarse y sigue todo en curso. Así que... Tenemos la tranquilidad que fueron condenados por robo, pero... Y que quedan detenidos hoy. Y que quedan detenidos hoy. Pero volvemos a decir lo mismo. La vida vale menos que un robo en este caso, ¿no es cierto? Ese es el mensaje que yo capto. Bueno, ahí estábamos escuchando entonces al papá de Gonzalo, de Gonzalo Glariá, minutos después de que se conozca la sentencia. Sí, sí. Vos sabés que tengo la duda, nobleza obliga, que lo estuve consultando. Algunos me dicen, no, quedan detenidos. Otros me dicen, no, no quedan detenidos. Me comprometo a pasarles después la información. ¿Deberían quedar? Porque aparentemente los tiempos no le dan. Este famoso tercio de los 54 meses. Pero hay que ver bien, bien cuánto tiempo estuvieron detenidos en Colombia. Algunos dicen que no llegaron a dos años. Claro, lo que es un hecho es que no van a estar cuatro años detenidos por esto que vos contabas al principio de que ya cumplieron parte de la pena. Sergio, te mandamos un abrazo. Gracias. José, una vez más. Escuchamos cómo tomó el papá y la verdad que está bueno también que la familia encuentre consuelo en esta situación. Pero se sabe más o menos cómo lo tomó la sociedad porque este caso conmocionó a todo Rafaela. Mirá, mirá, yo cuando pude subir a Instagram, a mi Instagram, la información, hay poca señal ahí adentro en tribunales, me llamaron dos o tres sorprendidos, ¿no? Me dicen, no van presos, no van a ir presos. Y bueno, es una sensación rara, ¿no? Por el hecho de que hablábamos antes. El tema es, che, vos tenés que comprometerte, tenés que ayudar, tenés que ser partidos. Y cuando vos te comprometés, pasa esto. La familia era muy fuerte ahí, estaba la hermana de Gustavo, estaba Gianni, la hermana de Gonzi, y bueno, y la otra hermana, te digo, está en Italia. La mamá, la mamá de Gonzalo, no está acá, está en Italia con la otra hija. Y bueno, escuché algunos, algunos llantos ahí, y escuché a Gustavo después de la nota que hizo con nosotros, y bueno, vamos, ya está, se cumplió, están condenados, no era lo que queríamos, vamos a seguir, vamos a seguir apostando a ver si se puede lograr algo más. Pero creo que en el fondo, chicos, conociéndolo, te repito, me une un tema familiar, creo que en el fondo es como decir, bueno, ya está, no vamos a seguir como decía la abuela, como decía la abuela, escarbando, ¿no? Escarbando en este dolor. Sergio, un abrazo, gracias. Al contrario, a disposición, chau, chicos. Sergio Bochetto es periodista de Rafael, entonces caso Glaria, condenaron por robo a los acusados, cuatro años y seis meses, la condena que le impartió la justicia. En aire de...